Se reciente ha hecho de todo, pero hoy les platicamos de cómo literalmente le salvó la vida al nuevo crack de la Juventus, Niccolò Fagioli. Y aquí te contamos todos los detalles de cómo lo hizo. Ahora sí demostró un lado que no conocíamos de él. Muy probablemente no todos ubiquen a Niccolò Fagioli, pero es una de las nuevas joyas y un crack absoluto en la Juventus de Turín. Nació en Piacenza, Italia, el 12 de febrero del 2001. Ahora mismo tiene 21 años, pero su conexión inició cuando apenas era un niño. Aunque el paso más importante llegaría en el 2015. En aquel año, la Juventus pondría los ojos sobre aquel jovencito, uniéndose a la Sub-17 de la Vecchia Señora. Dos años después, con 17 años, ascendió al equipo primavera, que es de la Sub-19. A pesar de ser muy joven para esa categoría y jugando con futbolistas más grandes, Niccolò no decepcionó y en 25 partidos marcó 13 goles. Y ustedes podrán decir de eso qué chiste. Ahora hay delanteros que te hacen esa cantidad en dos partidos. Pero ojo, porque lo espectacular está en que Fagioli no es delanteros mediocampista. La posición natural del italiano es mediocentro, aunque también puede jugar como mediocentro ofensivo o incluso como pivote. Esas muy buenas características empezaron a llamar la atención en las entrañas del club. Incluso ese 2018 fue incluido en uno de los tops de 60 talentos mundiales, según The Guardian. Parecía que todo iba de maravilla. Ascendió a la Sub-23, pero en 2019 recibiría un fuerte golpe. Y es ahí en donde entra el portugués. Fagioli vivió un 2019 muy complicado porque se le detectó un problema en el corazón, una arritmia, lo cual evidentemente ponía en riesgo su carrera. Es algo muy serio y que debe de ser tratado con mucha delicadeza y responsabilidad, la cual pudo superar y ahora disfruta de las mieles del éxito. Pero hasta hace poco, confesó para Sport Week que sin Cristiano Ronaldo no hubiera sido posible. Cristiano estuvo muy cerca. De pequeño sufrió el mismo problema y me ayudó, aconsejándome sobre dónde operarme y cómo recuperarme bien. Le había visto por primera vez en persona en la noche de la chilena con el Madrid en el Allianz Stadium. Un par de meses después, estaba conmigo en el vestuario ayudándome. No podía ni abrir la boca. Un momento muy complicado en donde obviamente entran los nervios porque es un problema fuerte y que te puede cambiar los planes por completo. Pero ahí estuvo Cristiano Ronaldo apoyándolo cuando el portugués aún era futbolista de la Juventus. Evidentemente que un futbolista de la talla de Cristiano Ronaldo te diga que le pasó lo mismo cuando era niño, ayuda muchísimo cualquier jovencito. Porque es un caso de éxito y de superación, porque aquel problema no frenó al bicho. Incluso el detalle de decirle sobre la operación, aunque no se sabe oficialmente si sí se operó del corazón. Pero esos consejos y esa tranquilidad de Cris le dio un respiro al futbolista italiano. Incluso su padre lo expresó. Ronaldo fue fantástico con Nicoló. Cuando Nicoló estaba aterrorizado por un problema de corazón, Cristiano le calmó, diciéndole que cuando era pequeño tuvo algo similar, no estaba preocupado y se solucionó. Pacioli se recuperó, regresó a las canchas y para la temporada 21-22 se marchó cedido al Cremonés de la Serie B. Ahí jugaría muy bien y todo lo que pasó en 2019 quedó como un terrible susto. Esta temporada regresó a la Juventus, el club de sus amores, y ha sido importantísimo para el equipo de Alegri. Ha sido una de las pocas caras que le dan alegría a Brien Coneri, porque el equipo pasa por un muy mal momento. Lejos del top 5 en la Serie A y jugando Europa League actualmente, luego de ser eliminados en Champions. Pero Nicoló da esperanza al equipo y al fútbol italiano. Además, Pacioli es muy polivalente porque incluso ha jugado de centro, delantero o extremo. Un futbolista que sabe adaptarse a lo que se necesite y eso le abre más espacio para jugar en cualquier área de la cancha. No olviden su nombre porque seguro escucharán mucho sobre Nicoló Fagioli, el crack italiano al que Cristiano Ronaldo le salvó la vida.